Música Señores gracias por continuar a esta hora de la mañana, estoy transmitiendo desde mi casa, yo todos los días estoy sentada en vivo, aquí se escucha una guagua platanera, yo no se si ustedes la están escuchando a esa guagua platanera, pero yo si, Mitri tu la escuchas, la guagua Si yo la escucho Si, entonces si vamos con plata Mitri Es parte de la cultura dominicana Pura cultura dominicana, eso no es en todas partes, la gente cree eso, en otro país no está eso, ni está el colmado, ni está el delivery de llevarte a la residencia, yo vi que van a organizar los colmados ahora delivery para llevarte a casa por la situación del coronavirus, interesante De hecho hay aplicaciones para solicitar los pedidos Genial, Mitri yo me siento muy honrada y muy feliz de que tú estés aquí, tú eres una profesional que ha trabajado con mucha independencia, eres muy competente en lo que haces y yo creo que es una mirada necesaria, la mirada de la cultura, así que bienvenida Gracias Vamos a ir de inmediato con el reportaje que ha preparado Mitri Jiménez que es Cultura Libre, dile de que va Cultura Libre es un segmento cultural en el que vamos a hacer entrevistas y reportajes acerca de las manifestaciones culturales de aquí de la República Dominicana y quien sabe también del extranjero Y esta primera vez tiene a un hombre sumamente amable, agradable de trato, tiene su trato muy conocido en este espacio cultural, así que les dejo con Mitri, les deseo que tengan un feliz fin de semana, nos encontramos esta noche a las 7, a las 7 de la noche, hoy tengo algunas personas que han dado positivo al coronavirus en pruebas rápidas, a conocer su situación y a conocer cómo lo vive Así que íbamos a hablar y las preguntas que ustedes quieran hacer, las pueden hacer en vivo a las 7, el lunes nos vemos diciendo la cosa como es y ahora dejamos con Mitri Hola amigos de Cultura Libre, mi nombre es Mitri Jiménez y nos encontramos en Casa de Teatro para darles una primera entrega de lo que va a ser este segmento cultural en el programa de La Cosa Como Es de Edith Pélez En este día me encuentro con un gestor cultural que ya tiene más de 46 años con Casa de Teatro, aquí está conmigo Freddy Ginebra La última entrevista tu me hiciste hace ¿cuántos años? Eso fue en el 2013 Cuando yo era joven Ajá, bello y joven Sí, ahora soy viejo y acabado Usted ha sido periodista, ha sido actor, ha sido escritor, bueno de hecho tiene su columna todos los sábados en la revista Estima Aquí estoy, por 20 años ya Guau, tiene mucho tiempo Oh, fíjate la cara y la barba y todo Este segmento nace porque yo estoy viendo una tendencia en los medios de comunicación de que lamentablemente como que no se le está dando espacio a la cultura Entonces quería acercarme con alguien como usted que ya tiene muchísimo tiempo en estos ambientes culturales para que conversemos un poquito al respecto Con el cuento de la cultura no es rentable, se limita casi a una cartelera Aunque últimamente he visto que en teatro todas las obras que se están haciendo, que son muchas, están ocupando grandes páginas en los periódicos Pero eso generalmente no es lo normal Y tú sabes que la cultura somos todos, todo es cultura Pero hay un aspecto de este país, está un renacer artístico que a mí me sorprende, me alegra y yo celebro cada día en todas las disciplinas Y el teatro está en su mejor momento, la danza yo diría que también, la poesía, la fotografía Nada, los dominicanos como que decidieron desbordar todo el talento que tenían Y eso necesita medios, claro, comunicarse Estos géneros no tienen dinero para poner anuncios en los periódicos Y sería lo que tenemos que buscar, son o críticos, que hay muy poca crítica O periódicos que dispusieran de páginas para que estas disciplinas pudieran manifestarse en toda su magnitud Ahora nos hemos salvado por las redes sociales Porque ya eso es otro poderosísimo medio para comunicar Usted siempre dice que Casa de Teatro es abierta Para todos los jóvenes que quieran hacer sus pininos en el teatro, en el cine, en la plástica Entonces en ese sentido, ¿por qué hay que abrir los espacios para que la cultura esté presente? En la medida que tú le abres la puerta a un joven, le cierras la ventana de los vicios La ventana del desasosiego, de la depresión, de la frustración Mira, este país está lleno de jóvenes con talento Que lo único que necesita son oportunidades Y este es un pequeño granito de arena que yo pongo en nuestra sociedad Aquí no necesita tener ni apellido, ni dinero en el banco, ni tener una cuña Sino venir, y si tú tienes un mínimo de talento, las puertas están abiertas Entonces yo pienso que ojalá se abrieran muchas instituciones En las que estuvieran dispuestas a tender las manos a los jóvenes dominicanos Usted definió la cultura como que cultura somos todos Porque la verdad, somos todos, todo es cultura La comida, la manera de comportarse, las creencias Eso es parte de la cultura del dominicano Y yo siento que el dominicano está muy orgulloso de ser dominicano Yo, por ejemplo, donde quiera que voy, llevo mi bandera en el corazón Usualmente cuando uno escucha el término cultura Lo suelen asociar con aburrimiento ¿A qué se deberá eso? Falta de información En la medida que una persona, naturalmente, tú tienes que exponer a la gente a las cosas Si desde niños, tú los vas llevando de la mano Por ejemplo, lo introduce a la lectura Llegará un momento en que los libros serán sus compañeros inseparables Yo tengo unos amigos que sus hijos Por ejemplo, en su casa no hay televisión Y había una televisión que se veía en horas marcadas en la casa Ahora, cada uno tenía un libro en su habitación Y tenían que leer ese libro, dijeron o no la escuela Y esos muchachitos ya son hombres Son grandes lectores Hablan varios idiomas Tienen otros horizontes Y yo me quedo maravillado de ver cómo se comportan Y eso comenzó desde pequeño La gente empieza a leer cuando ve un ejemplo en el hogar A nosotros, los papás son los primeros Que tienen que dar el ejemplo Con el ejemplo se educa más que con cualquier sermón Tú sabes que uno tiene que intentar Y yo soy de los que propongo siempre a los jóvenes No dejen ningún renglón suelto Inténtelo todo Porque uno no se puede ir de esta vida dejando asuntos pendientes Y yo, ¿qué te digo? Quise hacer televisión y durante muchos años lo hice Quise hacer teatro y lo hice y ahora lo retomé La pintura es lo único que uno puede hacer Porque no sé cómo hacerlo Pero yo lo intento todo Publicidad Tuve en publicidad, qué sé yo, 30 años de mi vida Entonces me voy a ir completo Que yo creo que lo que todo ser humano debe de hacer Gastar su vida Para verdaderamente sentir que ha vivido Hay mucha gente que está muerta y no lo sabe Y no, hay que atreverse, atreverse, atreverse Y a mí eso no me falla Freddy, yo quiero preguntarle ¿Por qué la cultura debería de ser libre? Libre, tiene que ser libre Cada uno tiene que tener derecho a elegir lo que quiera Tú no puedes condicionar absolutamente nada Cae en dictadura, en imposición Y eso no está bien Cada ser humano tiene derecho a elegir Lo que yo sí creo que debe haber receptores Que te conduzcan de la mano Para que tú no caigas en lo que no debes Y no que te vayan diciendo Mira, por aquí tú caminas mejor Y el Estado no tiene algo que ver El Estado es el primer Debería ser el primero entre todos Pero tú sabes que la salud La educación La seguridad Son como los últimos renglones De nuestros países Y es una pena Ha sido todo por el día de hoy En Cultura Libre Más adelante estaremos compartiendo con ustedes Otras entrevistas interesantes Así como Freddy Que abrió las puertas de Casa de Teatro Para que estuviéramos hoy Invadieramos su espacio Pues esto fue una invasión Todo tú De todo el equipo de jóvenes Que estoy mirando aquí Bueno pues hasta una nueva entrega Mitri Jiménez estuvo con ustedes Poesía, madre poesía Pido a Dios que te dé sus bendiciones Por esa fuga azul de mis plegarios Hacia el santuario cóncavo del cielo Poesía, madre poesía Estoy leyendo el libro Otoño y poesía y otros poemas Del poeta dominicano Juan Sánchez Lamut Que es un libro que les quiero recomendar Es un poeta maravilloso Porque cuenta mucho sobre nuestra ciudad De Santo Domingo De sus puertos Del amor Este libro es de la editora Cielo Naranja Que editó parte de sus poesías Es una antología A este escritor lo pueden encontrar Sus libros pueden ser encontrados En las distintas bibliotecas del país Por eso les invito en especial A leerlo y a conocerlo Me despido de ustedes Hasta una próxima Desde la ciudad colonial Aquí junto al carretón de libros A quien también invito a visitar Para que puedan llevarse libros y leer Porque leer es cultura Es cultura buena De la ciudad de mi La ciudad de mi De la ciudad de mi Otoño y R 당시 Que nos mantuvirtió Aая참la de mi Hoy Dice Con Tu Dice